La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Mi nombre completo es Andrés Cabadilla Sedeño Nací el 19 de octubre de 1932 Cuando comenzó usted este arte de luthier Porque sabemos que usted es luthier Que es constructor Pero también de esa parte sabemos que toca muy bien la guitarra Y que se conoce como uno de los guitarristas del municipio de Negoquil Entonces rápidamente, ¿cómo arrancó esto de constructor? Mira, cuando yo, en el año 50, 1950 Yo tenía un grupo en Montería Pero una noche de las tantas Nosotros estábamos en un café Cuando se presentó la radiopatrulla Con el jefe de las juezas militares Y el jefe de la policía En ese año O ese tiempo La policía Era la comida De la subvención Cuando veía un policía Tenía que estar acuartelada O no los mataba Bueno Debido a eso Le dimos una serenata Al general de la Fuerza Armada Y al general de la policía Dice ¿A dónde estaban? Que los andábamos buscando Yo me sorprendí Esa gente venía con muchas charretelas Digo Mi comandante Estábamos en el Gato Negro Ese era otro café Y ahora nos mudamos aquí Los andábamos buscando Para una serenata Dos serenatas ¿A qué hora será la serenata? A las doce de la noche Y eran las ocho Pero tienen que meterse aquí En la radiopatrulla En ese tiempo El que maneja la radiopatrulla Había matado siete personas Por loco Pero quedó con el nombre Matasiete Pero él siguió matando A nosotros nos dio miedo Y nos metieron Aquí hay whisky Hay campaña Hay agua de dientes Hay de toda clase De bebida para ustedes Aquí no hay Todos eran generales Capitanes No había soldados siquiera Entonces Salimos A dar la serenata Al dar la vuelta En una arrocera Por loco El conductor Montó la llanta Sobre el pretel De la arrocera Casi nos matamos ahí Bueno Al fin Le dimos la serenata A esa gente El tercer día Vino una comisión de policía Para que nos presentáramos A un general De la policía Si Siga Que nosotros Vamos adelante Vamos a volver Nosotros Nos jugamos Después Me mandó Otra comisión Díganle A los músicos Que si no Vienen a la buena Vienen a las malas Digo Pero como puede ser Bueno Siganse Muchachos Vamos a componer Las cuerdas Estas aquí Pero cuando ellos Se fueron Les dije Bueno Nosotros Nos vamos Inmediatamente Porque según nosotros Las condiciones De ese De esa orquesta Departamental Que era Que se íbamos A organizar ahí Íbamos a vestir De policía Con una insignia Muy diferente A la policía Pero el que va A matar un policía No se va a fijar Digamos En la insignia Que tiene Eso nos hizo volar En el año 50 Ahí dejé yo la música Digo No No ando más Con Ninguna clase Conjunto Llegué aquí A Necoclí Ya fue en Cosas de Parranda Y por ahí Pero de grupos Organizados No Porque yo Bajaba mucho En las Casas musicales De Pelayo Planeta Rica Tierra Alta Cereté Cincelejo Tierra de Montería ¿Dónde aprendió O cómo fue Esa primera guitarra Que usted construyó Esos primer instrumentos El primer instrumento O qué evolución Hubo en esa Construcción Por copia de otra guitarra Por la copia de otra guitarra Hice la mía Y ahí Seguía haciendo Ya Ya los violines No fue por copia De otros violines Ya fue desarrollo mío Y He seguido Digamos En ese En esa mira De los instrumentos Hasta que Dios Pueda Servirse de uno Pero que yo No puedo estar A ninguna hora Desocupado Tengo que tener Entretenimiento Está entretenido En algo El algo Es mi arte Que tengo Hablen un poco De la faceta De músico Ya de esos bailes Que organizaban Qué género Trocaba usted En el instrumento Cuál era Su preferido La preferencia Para mí Eran los buenos Violinistas Y los compañeros Que sean Bastante experto Digamos En la materia Yo En ese tiempo La música Era diferente A la de ahora Me gustaba mucho Lo que era Paseo Pasillo Ranchera Bolero Danzón Merengue Todos esos ritmos Me han gustado Y he seguido Así Seguí Seguí Hasta El momento De verme retirado De la música Por medio Del orden público Que había en Colombia Eso sí Me llevó A la tumba Totalmente Que hasta ahora Estoy aquí Pero Me gusta tanto La música Que ya que no La pude Como yo Andaba con grupos Entonces me puse A fabricarla ¿Por qué ¿Por qué cree usted Que es importante Esta Tienda musical Que tenemos? Mira Yo soñaba Con el desarrollo En Necoclí Que no había empezado Todavía Pero sí soñaba Que Necoclí Podría ser Un gran puerto De Colombia En Necoclí Faltaban todos Los recursos Como lo estás diciendo A nivel musical Aquí para comprar Una cuerda Tenía que ir Con referencia A eso Íbamos a tocar Un baile A las ocho De la noche Allá enfrente Donde No había cuerda Mi compañero Mandamase Del grupo Que era Dejarano Dice Yo voy a comprarla A tú Cuando la vas a comprar Cuando siga Ya es Solo incompetente No yo voy Y vengo Y el baile Comenzaba A las ocho De la noche Se fue Enrique Porque donde No había cuerda Cuando eran Las ocho y media Llegando Para las nueve Estaba Enrique Ahí ya Vino seco Con todas Las cuerdas Pero que yo He querido Con relación A la música Que Necoclí Debía tener Los recursos A nivel musical Siquiera los primeros Pero que no los tienen Primero En ventas De instrumentos No lo hay Había que ir A Medellín A otra parte A comprar un instrumento Porque aquí No lo había Nosotros también Tenemos que Que forzarnos A tener Lo que necesitamos En nuestro pueblo Incluso que Los instrumentos Como guitarra No son los únicos Que se necesitan Se necesitan otros más Percusión Y en fin Pero que debemos Tener ese interés En vestir A nuestro municipio Llevarlo A una escala Musical Ah bueno Don Andrés Ahorita Inicial nos iba a contar Una historia De cuando usted Tenía su primera guitarra La primera guitarra La hice yo Yo primero Compré una guitarra Con boca Violín Me costó Quince pesos Pesos No Miles Si no Pesos Quince pesos Ya usadas Pero no me gustó La Entonces llegué La La cuadré Y le puse La boca redonda Como La de Madrigar Ya de ahí Me puse A construir La mía Le hice Un triple A un compañero Le hice Un violín A un chocuano En sí Hice varios instrumentos Pero Nadie compraba Entonces yo no Me puse a hacer Más nada de eso Ahora que ya Se terminaron Las Las maderas Los materiales De construcción Y de banistería Yo vendí Mi herramienta Casi todas Las vendí Todas Entonces Se me dio Por construir Nuevamente Los instrumentos Que es lo que estoy Haciendo ahora ¿Qué lo motivó Usted A volverse Un constructor Pues ahora Que ya vemos Que tiene su taller Y que está trabajando Fuertemente ¿Qué lo motivó A decir Bueno Dejé Hasta vendí Mis herramientas Pero ahora Voy otra vez A seguir Con mi profesión ¿Qué lo motivó A hacer eso? Me fue muy pesado Estar sin oficio Quería tener entretenimiento Cuando uno está entretenimiento No piensa en más nada Si no Y mi cabeza Dibujaba en la noche Las obras que iba a ser en el día Si La que iba a ser en el día Entonces yo soñaba Con la evanitería Y más que todo Con los instrumentos de cuerdas Entonces me puse a hacer Guitarra Me puse a hacer violín Me puse a hacer triple Me puse a hacer cuatro Si Los instrumentos más Más usuables Digamos En la costa Entonces Y eso es lo que estoy haciendo Para el momento Para el violín Que llaman esto Esto llaman violín Esto lo que da el nombre violín Ocupo el taladro Y unos escoplos He hecho este trabajo de aquí Ya el otro El otro trabajo Va a nivel de corcel Que lo ocupo mucho Para las vueltas aquí Y para darle toda la figura En el taladro hay unas brocas Una broca Donde yo dibujo con broca La boca del violín Entonces la unifico Hago la amplitud De las dos S Que necesita el violín Le viene el peine Que es este También a base del escorcel Y escoplo Este Ocupo Que es el puente Ocupo el taladro Escoplo Y escorcel Lo ocupo todos Ya viene el diapasón Ya viene el diapasón Que es el que tiene el mando En todos los instrumentos Usted le quita el diapasón Un instrumento Una guitarra Y ya quedó sin nada Lo que más vale Un instrumento Como guitarra Es el diapasón Entonces El último que uno le hace Que venga con las medidas exactas Porque aquí no se tanto No se requiere tanto La curiosidad Si no tiene Todas las medidas exactas De la música Cualquiera Milésima Que le haga falta En un reparto Puede fallar la nota Esa es la ventaja que hay Y el cuidado que hay La ciencia que hay En la aplicación De instrumentos Este es un pasillo Era de 17 años Tuvía yo cuando Me gustaba de ir a regimiento A pagar el servicio Pero después me arrepentí Hice el cambio Porque yo no iba a dejar Mi novia sola Para ir a tirar balas Que me mataran a mí Entonces resolví A quedarme No pagar el servicio Y compré este pasillo Que les voy a cantar A las mangas Que les voy a cantar ¿Va qué creer? No te hablas De grandes penas mis ojos llorarán Adiós, adiós, adiós linda morena Adiós, adiós, mamá yo volveré Adiós, adiós, adiós morena mía Adiós, adiós, mamá yo volveré Yo me voy a pelear a otra tierra Y de la al cielo la suerte me acompañe Adiós, adiós, adiós morena mía Adiós, 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 mamá yo volveré Adiós, adiós, adiós morena mía Adiós, adiós, mamá yo volveré Si algún día oye buena noticia Volveré el seno de tus brazos Y algún día oye buena noticia Volveré el seno de tus brazos Adiós, adiós, adiós morena mía Adiós, adiós, mamá yo volveré Adiós, 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 mamá yo volveré Aquí termino de cantar esta canción Porque a las doce el barco da salida Aquí termino de cantar esta canción Porque a las doce el barco da salida Adiós, 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 adiós morena mía Adiós, adiós, mamá yo volveré Gracias por ver el video.